Puedo mirar por la ventana y veré un trote de león de montaña que estaba muy por detrás de la bola 8 cuando se trataba de un plan de jubilación. Así que decidí imaginar algo diferente. Yo lo llamo mi condominio gatito. Tengo adoquines y grava y césped artificial. Veo esto como mi futuro. Me encanta vivir aquí. Este es un lugar a largo plazo para mí. Hola, bienvenidos a mi pequeña casa. Mi nombre es Hillary, solo quería compartir esto contigo. Este es un sofá y una otomana creados desde Home Reserve. Tiene almacenamiento y por eso lo elegí. También se puede reorganizar en una cama doble para compañía. Toda esta casa era como la que se ve en el techo, pero para que sea más luminosa y ventilada quería pintarla de blanco. Así que el constructor hizo eso por mí y agregué el pequeño estante debajo del televisor y estas puertas rojas también son puertas personalizadas que estaba muy emocionada de obtener porque pensé que era muy bonita. Este mueble de aquí es en realidad la mesa de mi comedor. Es donde como mi cena. Y luego tengo este mueble aquí con almacenamiento adentro donde guardo todo, mi teléfono celular y mi control remoto y puse estas persianas para poder mantener el calor afuera porque hace mucho calor donde vivo durante el verano. Y, por supuesto, tuve que colocar un árbol para gatos para mi gato y esta es mi cocina. Todo esto nuevamente era madera y el constructor me permitió personalizarlo. Así que elegí estas encimeras y el protector contra salpicaduras y el color de los gabinetes. Quería el capuchino moca en lugar de solo la madera simple porque quería algo de contraste. Y luego también compré estas dos tablas de cortar de granito y las puse encima de mi estufa y me da espacio adicional en el mostrador. Y cuando cocino simplemente los levanto. Y esta es una estufa de gas de cuatro quemadores y este es un horno de gas y funciona con propano. Tengo un gran tanque de propano afuera en lugar de un lavaplatos. Esta es una lavadora y en realidad lava una carga de tamaño mediano. Y dado que vivo solo, eso es suficiente. Puedo lavar mis sábanas y frazadas livianas y tirar una carga completa de jeans y en lugar de lavar solo un poco a la vez. Así que realmente amo mi cocina y en realidad no hay nada que no me guste de ella. Pero cuando se estaba construyendo y estaba tomando decisiones, realmente no sabía lo que estaba haciendo, pero realmente funcionó perfecto. Nunca usé un lavavajillas, incluso cuando los tenía. Así que optar por poner esta lavadora aquí fue perfecto. En ese momento no me di cuenta de lo bien que funcionaría, pero no hay nada que no me guste de las opciones de diseño y la forma en que construyó estos armarios. Para mí, todo salió perfecto en cuanto a la organización. La verdad es que cuando me mudé aquí, probablemente fue al menos un año antes de que dejara de sacar cosas de los armarios y ponerlas en otros lugares. Me tomó mucho tiempo descubrir cómo encajar todo menos. Pero aquí tomo café y tengo todas las medicinas de mis animales. Tengo algunos animales viejos y aquí arriba tengo un montón de productos secos. Y aquí de nuevo tengo algunos platos, pero sobre todo la comida para gatos en algunas otras cosas para los animales. Y aquí abajo tengo todos mis artículos de plástico. Y aquí tengo las pocas ollas y sartenes que necesito. Y debajo de aquí es típico de cualquier otra casa. Tengo mi bote de basura y mis materiales de limpieza. Y aquí arriba tengo la mayor parte de mis condimentos para cocinar. Tengo mis platos y vasos. Seguí sacando cosas y reorganizando y haciendo las cosas de manera diferente. Y después de aproximadamente un año, finalmente llegué a donde era muy útil pero fácil encontrar las cosas que necesitaba para el uso diario. Tuve tres hijos que crie desde que tenían 2, 4 y 6 años por mi cuenta. Me divorcié cuando ellos eran muy jóvenes. Nunca me volví a casar. Entonces, aunque tenía un buen trabajo, trabajé en las fuerzas del orden. No tuve la oportunidad que tenían mis amigos casados de tener 401k para tener doble ingreso para ahorrar para el retiro. Era simplemente vivir al día. Entonces, cuando mis hijos finalmente crecieron y ya no tuve que mantenerlos, estaba muy por detrás de la bola 8 cuando se trataba de un plan de jubilación. Así que decidí pensar fuera de la caja y comprar esta pequeña casa en efectivo, sin tener una hipoteca, solo alquilando un terreno en la propiedad de otra persona. Ahora estoy felizmente jubilado y puedo vivir de mi jubilación porque no tengo una casa tradicional con una hipoteca de 3,500 dólares al mes. Así que esta fue mi solución sobre cómo me mantengo en mi vejez y una cosa que realmente me gusta es el almacenamiento debajo de las escaleras. Esta parte aquí es lo que yo llamo mi rincón de café y tengo mi cafetera en mi tostadora y solo espacio extra porque muchas veces cuando estoy cocinando, necesito poner algo en algún lugar así que lo pondré este espacio pero debajo, en lugar de optar por lo que el constructor sugirió como espacio de almacenamiento, lo llamo mi condominio de gatitos. Tengo un gato siamés que a veces no quiere tener nada que ver con mi perro. Y su caja de gatitos está aquí, lo que mantiene al perro fuera de la caja de gatitos y de su comida y, a veces, simplemente se acuesta allí. Ella simplemente entra por la pequeña abertura y yo tengo la pantalla allí, así que hay mucho aire, pero realmente me gusta este condominio de gatitos. Le da su propia pequeña habitación, por así decirlo. Y en este armario aquí tengo mi ropa de temporada y tengo un cobertizo en la propiedad. Así que cada vez que cambien las estaciones, cambiaré mi ropa. Así que puse algo de mi ropa de invierno porque está empezando a hacer frío y tengo la secadora aquí. Así que tengo la lavadora justo aquí. Saco la ropa, la meto en la secadora y encima de la secadora tengo un lugar para que mi gato duerma porque tiene muchos lugares diferentes en los que le gusta esconderse. Y arriba, en el estante de aquí, tengo pequeños contenedores y canastas con cosas como calcetines y, ya sabes, debajo de la ropa y cosas así. Y también he ganado un contenedor con todas mis herramientas para mi mano o mi aspiradora inalámbrica. Debo decir cuál guardo en el baño y este es mi refrigerador. Es un que es bastante grande, por supuesto, no como el que tenía en una casa normal, pero quién sabía cuánto espacio estaba desperdiciando. Pero esto es 9 pies cúbicos. Tiene un congelador inferior y muchas estanterías y espacio interior para todo lo que necesito. Y encima tengo un horno tostador en el que normalmente horneo pollo para cenar por la noche. Y encima de eso tengo una cubierta en la que guardo bocadillos como nueces, pretzels y palomitas de maíz como esas. Resultó ser que sabes todo lo que necesito y, además, también guardo mi comida para animales, mi comida para perros y gatos y tengo mi café y fruta fresca encima como lo encontrarías en cualquier otro refrigerador. En una casa grande por lo que funciona muy bien. Este es mi baño. La ducha es solo, creo que solo mide 30 pulgadas. Es un poco angosto en comparación con lo que estoy acostumbrado, pero es todo lo que necesito y nunca he sido una persona de baño, así que estoy bien con la ducha. El tocador aquí tiene que dibujar está en un lado y una puerta grande y debajo puedo poner papel higiénico y todas estas cosas como en un baño normal y tengo un enorme botiquín con espejo. Está prácticamente vacío. Tengo mucho espacio y agregué este soporte cubierto aquí para tener un lugar para mi maquillaje y mis joyas y cosas pequeñas en la casa que necesito y también agregué este gabinete y tengo toallas adicionales y todos mis artículos de temporada. Ya sabes cosas de la gripe de la Tauda allí y agregué este toallero porque necesitaba un lugar para toallas de baño adicionales. Así que puse eso encima del inodoro y este es un inodoro separado. Me encanta este inodoro. Es tan libre de mantenimiento y tan higiénico y para alguien mayor como yo, si algo saliera mal en un inodoro más grande con partes móviles, no sé qué haría. Así que esto es muy fácil para mí. Y luego agregué este toallero y puse estas cortinas y tengo a mis animales el tazón de agua para gatos y perros aquí. Cuando alimento a mi perro, lo alimento afuera. Si hace buen tiempo, si no es una comida aquí, tome el tazón adicional, lávelo y guárdelo. Así que hay espacio para todo. Y también aquí en la esquina tengo mi aspiradora inalámbrica y probablemente aspiro un par de veces al día porque en un espacio pequeño, el pelaje de perro y gato se nota y lo mantengo cargado. Y entonces tengo espacio para todo lo que necesito aquí. Así que me encanta esta escalera. El constructor puso esta barandilla específicamente para mí porque ahora tengo 68 años. Han pasado tres años desde que me mudé y obviamente te haces mayor, no más joven. Así que esta fue una gran idea y estos escalones eran del mismo color que un pasamanos pero estaban un poco resbaladizos para mi perro. Tengo un perro de 55 libras, estaba un poco resbaladizo para mi perro e incluso para mí. Así que pedí estos peldaños de escalera. Tienen una parte trasera pegajosa y se ajustan perfectamente. Tuve que recortarlos un poco y ahora es más fácil para mí subir y bajar descalzo y más fácil para el perro. Y realmente me gustan mucho estas escaleras. Son muy seguros. Cuando bajo en medio de la noche para usar el baño, simplemente me agarro de la barandilla y me siento cómodo de que no me voy a caer. Este es mi dormitorio tipo loft. Tiene solo 42 pulgadas de alto. Obviamente no puedo ponerme de pie, pero cuando subo las escaleras, estoy de pie y me meto directamente en la cama o, a veces, me arrastro sobre mis rodillas y doy la vuelta hacia un lado si hay un perro en él porque sabes que no puedes mover al perro, ¿verdad? Y como veis, mi gato está durmiendo allí por el sol de la tarde. A ella le encanta. Pero tengo tres ventanas. Sus brisas cruzadas son fantásticas. Es casi como dormir al aire libre porque tu cabeza está al mismo nivel que las ventanas. Y debido a que tengo tanta vida salvaje, veo coyotes, leones de montaña helados, veo gatos monteses, tengo un gato montés residente y me encanta mi habitación. Puedo sentarme en la cama por la noche y ver esta televisión aquí y tengo como una pulgada pero todavía no estoy tocando el techo. Y esta es una cama tamaño queen lo suficientemente grande, suficiente para mí. El gato, el perro y yo tenemos una alfombra debajo de donde está la cama con acolchado para que no te duelan las rodillas cuando caminas para tratar de hacer la cama. Estoy sobre mis manos y rodillas cuando quito las sábanas y me las pongo, pero es muy cómodo y me encanta estar aquí arriba. Entonces esta área es donde tengo, como pueden ver, mis zapatos. De esa manera, no tengo que tenerlos a todos tirados en algún lugar y tengo un gato al que le gustan varios lugares diferentes para esconderse en la casa. Así que tengo una casita para ella y solo algunas decoraciones. Y luego, la canasta que tengo en la esquina tiene algunas botas de invierno y algunas mantas adicionales para tirar en el sofá en una noche fría. Y tengo mi impresora y mi computadora en un pequeño carrito allí. Y luego esta cosita de tres cajones que tengo como bufandas y fundas de almohada extra y cosas así. Y, por supuesto, tengo mi televisor y la pequeña caja de juguetes para perros que guardo aquí con los juguetes de mis perros. Es solo una pequeña área agradable y, a veces, me siento en los escalones aquí y leo un rato y miro por la ventana solo para tener, ya sabes, un lugar diferente para pasar el tiempo en la casa. Así que realmente me gusta estar aquí arriba. Es como un lindo y acogedor lugar para pasar el rato y esta ventana aquí, realmente me encanta, no se abre ni se cierra. Me refiero a que es solo una ventana sólida, pero puedo sentarme en la parte superior de las escaleras cuando estoy leyendo mi Kindle o tal vez solo viendo televisión y puedo mirar por la ventana y veré un león de montaña trotar y mi perro se pone todo emocionado cuando ve coyotes y va a poner su cara en la ventana. Probablemente no tenga algunas manchas mientras hablamos, pero también deja entrar más luz y me gusta la luz y el aire, y es por eso que esta cerradura no se siente tan confinada porque hay tanta ligereza y ligereza y esta ventana hace una gran diferencia. Aunque me gusta mucho este. La reducción de personal fue muy interesante. Vivía en una casa grande de tres habitaciones y sabía que tenía que deshacerme de todo lo que tenía y empezar de nuevo cuando supe que me iba a mudar a la casa pequeña de la película se hizo inminente. Acabo de tener una gran venta, vendí todas mis pertenencias y me llevé lo esencial para que cuando me mudara a la casa pequeña pudiera comenzar de nuevo. Así que tomé fotos de muchas cosas que no quería dejar ir y eso me permitió dejarlas ir porque todavía tenía los recuerdos, pero fue una purga instantánea. En una semana pasé de tener un enorme y hermoso refrigerador de acero inoxidable, lindos muebles que estaba pegado a hermosas alfombras, decoraciones en las paredes también. No es nada. Así que fue una sensación muy extraña. Así que mandé construir esta plataforma y ahora paso mucho tiempo al aire libre porque tengo esta plataforma increíble en lugar de sólo los pequeños pasos que conducen a la puerta de mi casa. La decoré, ya sabes, de la manera que me gustaba, tú saber, poner estas pequeñas. Decoraciones de hierro o metal. Tengo un par de sillas aquí, una para mí y otra para mi perro en el sofá de allí. Y vendré aquí y tomaré mi café de la mañana y observaré a los coyotes o vengo aquí mucho por la tarde y por la noche y leeré mi kindle y simplemente observaré la vida silvestre y tengo realmente hermosas puestas de sol. Así que paso mucho tiempo afuera en esta plataforma. Realmente tengo tiempo de buena calidad aquí. Entonces, cuando me mudé aquí por primera vez, este suelo estaba recién rayado para poder levantar mi pequeña casa aquí y era sólo un montón de tierra roja y esponjosa y me tomó alrededor de 18 meses, pero obtuve adoquines y grava y césped artificial. Así que ya no hay suciedad que mantenga mi casa realmente limpia. Pero también me da un gran lugar para estar especialmente como durante el encierro por la pandemia. Era como un oasis aquí, así que estoy muy orgulloso del jardín. Tengo algunas plantas y tuve que poner alambre de gallinero porque los animales salvajes entraban y se las comían. Pero tengo un buen lugar para mi perro y un lugar donde los amigos vienen y me visitan para reunirse y realmente me gusta eso. Finalmente en este todo ajardinado y decorado de la manera que me gusta. Así que este es un cobertizo de 10 por 12. Para vivir en la casa pequeña hice un poco de trampa y obtuve este cobertizo, pero tengo un armario aquí para poder tener espacio para el resto de mi ropa. Y también tengo espacio aquí. En estos cajones tengo como pijamas y vaqueros y sábanas y fundas de almohadas y mantas. Y aquí atrás, en el armario de metal, tengo pasta de dientes y champú extra para cuando vaya de compras al por mayor. Así que tengo un lugar para guardar todo. Y luego tengo un congelador que realmente es increíble porque compro carne u otras cosas a granel y las tengo en mi congelador, lo que me ahorra mucho dinero comprando a granel. Y luego tengo estos estantes con productos secos y este es un colchón triple que cabe en mis muebles y en el costado de la casa y se convierte en una cama doble. Entonces, también tengo mi banco aquí en mis herramientas porque tengo que trabajar mucho en el jardín. Así que realmente tengo todo lo que tienes en una casa grande simplemente porque tengo el cobertizo. Así que me siento muy afortunada de poder tener este espacio extra. Bueno, gracias por mirar. Espero que hayas disfrutado el recorrido por mi pequeña casa sueña en grande. Esto comenzó como un sueño y la mayoría de las personas que conocía no estaban a bordo y ahora son como wow, bastante bueno. Así que sueña tus sueños, haz que suceda. Mantén el optimismo. Inicia un cuaderno así es como comencé. Empecé un cuaderno, investigué y todavía lo tengo. Lo llamo mi pequeño cuaderno casero y puedes hacerlo y te encantará. ¡Gracias!